¡Suscríbete al canal! ¡Mirazca los fríos, tío! ¡Mirazca los fríos! No sé quién diseñó estos bichos Pero molan Un Pazer Dragon 2 Remix estaría bien Y un The House of Death 2 También El Remix del 2 también, el Pazer, eh No sé si le tengo que dar al Dragón Aquí voy a morir, seguramente Muchos disparos Voy a echar la vista un poco hacia atrás Vale Eh... Si no tengo que volver a empezar la zona todo el rato, ¿no? Y no me apetece Y tengo la mitad de la vida No sé si voy a poder Este... Este... Esta pantalla tiene dos fases Aquí me da igual un poco matar a todos ¿Qué coño es eso? ¡Qué desgracia de bicho! Me mato ¡No, no, no! Ahí viene ¿Cómo me ha dado? Pero si le ha esquivado bien La putería de la de ellos es mucho mejor que la mía, eh Y eso que tengo una mira yo En el agua ¡Eh! Eso no ha valido Podría haber algo que te diera vida, tío Porque es un poco injusto Voy a llegar con cero de vidas Y me van a matar Es un poco injusto Primera muerte Que voy a recibir Tío, me ha disparado y no sé cómo Ahí viene, mira Me da Este escenario no es tan bonito, eh Está bien... O sea, aparece bien estructurado y todo eso Pero no es tan bonito Mira ¡No! ¡Que me da, eh! Pero que no me puede dar ¡Que yo soy el prota! Y creo que no les mato ¡Hijo de tu puta madre! ¡Dios! Eso sí que ha sido un mareo De los gordos Ya sé que así va a ser mejor Es que... Esto hay que matar ¿Qué iba a decir? Igual cerraba, pero no Venga, abre Ábrete, sésamo Ábrete, sésamo Esto no sé lo que es Esto es lo que me perturbaba antes Que tenía ojos y cosas por el estilo ¡Lo maté! ¡Ah! ¡No! ¡Nos caemos! ¡Meidei, meidei, meidei, meidei Hemos muerto Tenía 11 créditos Me han puesto 10 Desde el principio Joder Va a ser más moverse Aquí ¡Tío! ¡Me he quitado más vida De lo normal Pudo Mierda esta Porque hay enemigos delante Y no está él ¡Uh! Bueno, al menos tengo un poco más de vida Que antes Quítate el medio Déjame pa... ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Voy a pasar de matar a todos los que pueda Voy a concentrarme Más en pasarme la zona Y que no me den Porque no sé si llegando el jefe Me contará como que tengo que hacerlo desde cero Yo espero que no Hijos de puta De verdad Hijos de puta Va a venir alguno de frente, ¿verdad? Iba a decir ¿Alguno va a venir de frente? Me voy a comer otra hostia Lo sabía Sabía que alguna hostia me iba a comer Bueno, ha habido la primera muerte Hemos sabido cómo es la animación de muerte Que simplemente, pues El dragón cae de... De eso Os he esquivado a todos Y ese no sé por qué disparar al frente ¿No debería estar disparando a mí? Que es distinto I, I, I Tío Mira, aquí nos quedamos Qué rápido hemos venido, ¿no? Y después de esto venía el pavo este grande ¡Cabrón! ¡No! Hijo de tu puta madre Encima no le mato ¿No son los robots del túnel esos? ¿Que disparaban un rayo a la salvadora? ¡Tío! Le estoy dando los rayos ¡Te jodes, cabrón! Y yo arrascándome la oreja Soy un crack De verdad Por abajo, ¿no? ¡Eh! Pones muy cerca, tío No me jodas El dragón otra vez Ahora sí le tengo... No Todavía no le tengo que dar ¿Ya está? ¡Ah! ¿Ya está? Patecas es completa Me he dejado once Ya ves tú Entonces la siguiente será el jefe Bueno, pues mira Lo voy a dejar Porque siempre hago dos episodios al día Bueno, cuando puedo Y quedará uno Seguramente Un episodio Con esto y un bizcocho Y yo lo dejo por aquí Y yo lo dejo con Y yo lo dejo con Y yo lo dejo con Yo lo dejo con